¿Qué es el antepasado de los ancestros? Está muy rica y volvemos a productos muy naturales y está bien de comer algo de nuestros ancestros y me gusta bien y la experiencia está muy enriquecente y pensamos volver muy pronto La verdad es casi poco que yo como la tamales dos o tres veces que yo como desde que estoy acá pero de hacerlos descubrí la... ¿cómo se llama la herba buenas? que son muy ricas Bueno mira, está muy bueno porque bueno son raíces de los nativos así que está bueno que vos puedas difundirlo yo como nativo te agradezco que tengas una iniciativa para poder digamos brindar a mucha gente que no conoce y que no sabe lo que es la comida andina que lo pueda conocer y bueno y lo puedan disfrutar yo agradecido eh agradecido de mi parte también a las hermanas que cocinan eh cocinan muy rico eh podés probar eh los alimentos más eh orgánicos y y sanos que están a disposición en este momento y y segundo porque como dice Sacha todo lo que cuáles son los beneficios de comer originario y andino y el saber prepararlo todos porque se llena tu corazón tu panza tu alma tu espíritu todo así que todo todo recomendación 100% recomendable eso me gusto mucho es es mucho más que aprender a cocinar es aprender todo lo que viene con la cocina toda la cultura de Sacha que es una cultura de más de 5.000 años y tenés la impresión de estar con tu madre enseñándote todos los pasos para para vivir para tener una familia no sé y me gusto mucho y lo voy aconsejando a todos en la cocina no sé que no ni 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 ni